Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, Jorge Bermúdez el pantalón. El Rojasove, el Rojasove en el Pascual. Espectacular asistencia, la hinchada americana fervorosa esperando el clásico y el equipo le respondió con fútbol y con goles porque fue una gran victoria, una tremenda victoria de la América de Cali en el Pascual ante el conjunto deportivo Cali. Todos los detalles en el siguiente video y vamos a hablar también del clásico paisa, la victoria del Dean sobre Atlético Nacional. Deje un like si le gusta esta vaina, si no le gusta meta un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, opinen, los queremos leer a todos ahí en la caja de los comentarios, tiren su opinión y suscríbase a este canal, aquí la pasamos, vea, bacano, bacano, bacano. Suscríbase, suscríbase y pégese al parche. América 3 Deportivo Cali 0, mamita querida, qué paliza y ojo, pudieron ser más, pudieron ser más, de pronto un par más para un 5-0 a favor de la América de Cali absolutamente superior al Deportivo Cali. El Deportivo Cali, en mi opinión, qué error comete, jugar tan adelantado y tan disperso, jugó muy adelantado y muy disperso entre hombres, entre líneas, había mucho espacio. Y eso para América es, pues, mejor dicho, un tesoro, un absoluto tesoro, un equipo con jugadores rápidos, con jugadores veloces, Sarmiento por un lado Barrios, por el otro en la mitad de la cancha, Quiñones, el mismo Ramos, los de fuera, realmente tesoro eso para América de Cali. Y así planteó el partido del Deportivo Cali. Y además, lo plantea adelantado y alargado, con apenas, qué, dos días de recuperación. Porque es que recordemos que el Deportivo Cali jugó a mitad de semana y no tiene una nómina amplia. No puede hacer muchas rotaciones. Entonces, básicamente fue el mismo equipo. Y también, desde el punto de vista físico, le pasó factura al conjunto del Deportivo Cali. Entonces, creo que ahí pecó en la lectura el técnico de la pava. Los jugadores del Deportivo Cali salieron muy envalentonados. Es cierto que al comienzo del partido inquietaron, lograron inquietar, póngale cinco, diez minutos. Pero después de eso, América agarró el control del juego, empezó a tener un montón de espacios, los empezó a explotar, con buena ubicación de sus jugadores, con velocidad, con ataques muy rápidos, con ataques muy veloces, con ataques fulminantes, y empezó a producir, y empezó a generar. Y le cogió el tiro al partido, se lo echó en el bolsillo, el conjunto escarlata, y llegaba una vez, llegaba dos veces, llegaba por aquí, llegaba por allá. Y estaba cerca el gol, hasta que finalmente llegó el de Adrián Ramos, el primero de la noche. Una pelota en largo que juega el Deportivo Cali, y ustedes saben, esa del Maestro Lillo, ¿no? Mientras va, vuelve, y vuelve con los del otro color, no con los del mismo color. Sí, una jugada de Wallens, sacó en largo, en el cabezazo y en el juego aéreo gana la gente de la América de Cali. Ahí le queda a Quiñones, Quiñones arranca con un espacio enorme, porque la gente del Cali estaba así siempre, jugó así, 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 así. Y había mucho espacio, muchísimo espacio en los intervalos. Y finalmente Ramos es el que termina la jugada anticipándose al defensor y también al portero. Una muy buena definición y un golazo de Adrián Ancho. Y ahí ya se puso en ventaja América, que ya venía buscando el gol. Después de eso, pudo seguir de largo, pudo convertir antes del término de la primera mitad, el segundo tanto, muy claro América, con mejores futbolistas, con mejores recursos, con más calidad y con espacios, mamita querida, y con mayor energía, porque América también jugó a mitad de semana, es cierto, pero América tiene recambio. América sí tiene recambio. América tiene amplitud nominal. Bien, primer tiempo 1-0. En la segunda mitad hay un penalti. Se puede discutir, lo que pasa es que en este bendito fútbol estos muchachos, ¿quién le dice a Mera y le hace entrar en razón que no debe agarrar a su oponente? Y ahí agarró a Barrios, tenía agarrado a Barrios. Y después le hace así. Y claro, Barrios, pues se tira al piso, el árbitro compra, el bar también. Fue el asistente el que le dijo a Roldán. Yo no sé, para mí eso no es penalti, pues. Pero también se condena al muchacho Mera de agarrar primero y segundo de hacer esto. No hay necesidad, hermano. Qué bendito problema en el fútbol colombiano estos defensores. Van armados. Ahorita voy a hablar una cosa con respecto a eso del Partido Nacional ante Medellín. Pero van armados, agarran, creen que no los van a coger y hay un montón de cámaras ya supervisando todo. Son terribles, son una falta de concepto, una falta de ética, una falta de fair play, una falta de instrucción táctica, de educación táctica, un montón de cosas en esas acciones reunidas. Bueno, ¿quién lo mandó? Le pitaron penalti. Ramos pone el 2-0. América ya se monta absolutamente en el partido. El Cali no tiene con qué reaccionar. No hay con qué. No hay manera de reaccionar. Y América sigue de largo. Y llegó el tercero en una contra entre Barrios y Sarmiento. Y pudo haber llegado el cuarto. Y no llegó antes uno más o dos más. Y fue 3-0. Y la goleada pudo haber sido mejor para América, más grande, y peor para el Deportivo Cali. América superior al Deportivo Cali. Un equipo con mejores jugadores, con mejores recursos, con mejores herramientas, con más recambio. Fue más inteligente. El Cali salió, en mi opinión, con imprudencia, con insensateza a jugar el partido. Muy adelantado y muy estirado. Además, no había mucha gasolina y mucha energía porque el equipo tuvo que hacer un esfuerzo grande ante el Santa Fe a mitad de semana. Creo que comete esos errores de apreciación y de planificación. El técnico de la pava y los pagó, evidentemente, el equipo en la cancha. Superior a América de Cali y un gran triunfo del Rojas Ove. Que lo encarama y lo pone en la parte alta de la tabla de posiciones del fútbol colombiano. En el Cali, situación, como en los últimos tiempos, compleja, difícil. Hoy fue superado de peapa por su adversario. Y América de Cali recibió primero el fervor de la fanática de Escarlata en el Pascual. Estaba espectacular. Estaba lindo el Pascual. Con un marco extraordinario. Y el equipo respondió. Con un juego veloz. Cuando naturalmente el rival le dio espacios. Cuando el rival estaba estirado y adelantado. Pudo hacer un juego veloz. Pero también con un juego tranquilo, seguro en la circulación de la proleta. Cuando el Deportivo Cali echaba para atrás. Y quizá no había tiempo y espacio. Un equipo contundente, rotundo. Aunque le faltaron un par de goles más. Pero hizo tres. Pues tampoco hay que pretender mayores cosas. Y un equipo que ha venido, evidentemente, mejorando. Ha venido evolucionando. Mucho más serio. Mucho más conjunto. Mucho más colectivo. Sin la locura del comienzo. Sin los afanes y sin las prisas del comienzo. Jugando con claridad, con seriedad, con tranquilidad. Sumando puntos y mejorando su performance. Triunfazo de la América de Cali. Nada que hacer. Inobjetable el triunfo del conjunto Escarlata. En la cancha del Estadio de San Fernando. Medellín Antenacional ganó el Poderoso de la Montaña. Y está en la parte alta de la tabla. Y demuestra ser un equipo bastante, pero bastante fuerte. El de Alfredo Arias. Y eso que todavía el técnico no ha logrado hacer lo que él pretende. O convertir al DIN en lo que él pretende. Pero el equipo ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Nacional de nuevo pierde ante un favorito. Cero y van tres. Ya había perdido ante Millonarios. Ya había perdido ante Águilas. Ahora pierde ante el Poderoso de la Montaña. Que también es favorito junto a Millonarios y Águilas en este campeonato. Y eso que pues no estamos contando. La situación ante Racing de Avellaneda. Palabras más, palabras menos. Poca grandeza. La de estos muchachos que actualmente visten. La gloriosa camiseta y la grandiosa camiseta de Atlético Nacional. Esa es la realidad. Poca, poca grandeza. Poca jerarquía. Primer tiempo. Bueno, Medellín sale con Chunga, Orejuela, Ortiz, Varela y Londoño atrás. Torres Alvarado en el medio centro. Deiner por un lado con el perfil cambiado. Cetre por el otro. León y Pons en punta. Y Nacional responde con un 4-3-3. Modificó estructura al técnico. Miren la portería. Román, Aguirre, Zapata y Angulo. Los tres de la mitad. Duque por el centro. Mejía a derecha. Deosa a izquierda. Abiertos Moreno por derecha. Palacios por izquierda. Y el Devorador en punta. Primer tiempo. Mejor el Medellín. Y mucho mejor el Medellín. Presinalto. Presinalto. Contra Presin. Buena circulación. Protagonismo. Se hizo cargo el poderoso de la montaña del partido. Generó mejores y más situaciones para gol. Nacional no se hizo cargo. Casi todo el tiempo atrás. Esperando. Sin capacidad para sostener el balón. Y estoy hablando del primer tiempo. Ahí creo que hay una falta de carácter. De personalidad. Y quizás hasta de calidad. Escasez en la elaboración del juego. Y apenas un contraataque sobre el final. Que no pudo definir Duque. Porque era gol del conjunto atlético nacional. Pero apenas uno. Porque la verdad. Es que pudo escapar poco. A cuenta gotas. El juego ofensivo. Del conjunto verdoraga. En el Atanasio Girardot. Ya en el segundo tiempo. Nacional cambia. Mejora. Tiene más decisión. Incluso. Fue mucho más que el poderoso de la montaña. En la segunda mitad. Tuvo más capacidad ofensiva. El conjunto verdoraga. Y chances para gol. Realmente llegó unas. Tres, cuatro veces para gol. En el segundo tiempo. Pudo convertir. Se pudo. Poner en ventaja. Pero lo termina perdiendo. En una pelota parada. Finalizando el partido. Y en uno de los pocos ataques. Del poderoso de la montaña. En el segundo tiempo. Porque no fueron muchos. Los ataques del DIN. En la segunda mitad. Fueron más bien pocos. Los ataques del DIN. Mucho más Atlético Nacional. En el segundo tiempo. Pero. En esa pelota parada. Con jugadas previas. Para. Desajustar las narcas. En el área. La pelota. Finalmente le queda al varado. Y al varado convierte. Para darle el triunfo. Al DIN. Un triunfo que. Digamos el DIN. Hizo valer. Sobre todo por lo que aconteció. En el primer tiempo. En el segundo tiempo. Ya nacional. Equiparó las cargas. Oiga. Y un detalle. Un detalle. Un detalle. Qué mala costumbre. Qué falta de ética. Realmente. Para con el fair play. Eso de ir siempre con. La mano a agredir al rival. ¿No? De forma premeditada. Pasa mucho. En los jugadores colombianos. Pero pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Vea. En el clásico. Entre nacional. Y Medellín. Lo hizo Londoño del DIN. Con Moreno. Lo hizo Román de Nacional. Con Torres. Lo hizo Moreno. Con C3. Del Medellín. ¿Ah? La verdad es que es una vergüenza. No aprendan eso. A los chicos. Que quieren ser profesionales del fútbol. No aprendan eso. Eso no. Al lugar. Eso no está bien. Esa no es una conducta correcta. Eso no es fair play. Eso no es respeto por el juego. Y menos por el adversario. Por el oponente. No hagan eso. No hagan eso que hacen los que. Disque profesionales. En el fútbol doméstico colombiano. No hagan eso muchachos. Se ve feo. Y es feo. Siempre ir con esto así. Con esto así. Con esto así por detrás. Que feo. Que mala costumbre. Que vicio. Que mal sano se ve. Que asco dan. Que asco dan. Reflexiones muchachos. Vanes a jugar fútbol. A la que hay que darle patadas. Es a la pelota. Y hasta hay que darle buenas patadas. Para que la pelota le haga caso a uno. Porque si usted le da malas patadas. La pelota va para cualquier lugar. Pero eso. Realmente es penoso. Es terrible. Y se repite esa conducta. Ese vicio. En el fútbol colombiano. Cada ocho días. Lo ve uno. Repetida. Y permanentemente. Qué pena. Eso no es juego. Eso no es fútbol. Y eso no es fair play. Se les quiere de gratis. Un like. Si les ha gustado todo. Hasta milonga. Sin un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao. Chao parche. Y que empiece la opinadera. Los leo. A los hinchas de la América. Cómo están viendo la cosa. Felices pletóricos. Por el triunfo ante el Deportivo Cali. Los del Cali. Qué tristeza. Qué vergüenza haber perdido así. Ante la América de Cali. Se salvaron. De. Una goleada. Histórica. Opinen. Los queremos. Para dónde va el Deportivo Cali. Ni con Pinto. Ni con De La Pava. Ni con este. Ni con el otro. Bueno. Opinen. Que los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Medellín. Está para pelear el título. Un equipo fuerte. Sólido. Nacional. Se quedan con el primer tiempo. Que fue muy malo. El segundo tiempo donde mejoró. Pero sigue sin ganarle. ¿Con qué se queda usted? Con el primer tiempo malo. Con el segundo tiempo. Donde mejora. O con. La incapacidad de ganarle. A los favoritos. Y a los equipos poderosos. O grandes. Opinen. Los leemos a todos. En la caja de comentarios. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chao. Chao. Sí. Chao. 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 Chao.